¿Qué vemos con esto? Necesito que hagas algo. Con gusto. ¿Qué vemos con esto? ¿Qué vemos con esto? ¿Qué te lo buscaste, idiota? Necesito refuerzos. Necesito tu ayuda. Me alegra. ¿Qué ves a los Blighters? ¿Quién manda aquí? Soy tu hombre. ¿Qué ves a los Blighters? Los Blighters de Southwark lucharán sin su líder. Los Rooks tienen posibilidades. ¡Este distrito nos pertenece a nosotros! ¡Puente conmigo! ¡Puente conmigo! ¡Puente conmigo! Evie y Jacob Frye. A partir de este momento, todos trabajan para nosotros. ¿Qué? ¡Paladrón! 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 ¡Supió por ahí! ¡Tendrás que bajar! ¡Paladrón! ¡Tendrás que bajar! ¡Papá! 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 ¡Suscríbete! 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 que hagas algo. ¡Vamos! Ahí estás. No se merecía acabar de esta forma.